Hola y bienvenidos a nuestro canal de YouTube sobre avicultura. En este video, hablaremos sobre cómo curar y prevenir el moquillo en los pollos. El moquillo es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a las aves de corral y puede ser fatal si no se trata a tiempo. Los síntomas incluyen estornudos, tos, secreción nasal y ocular, pérdida de apetito y debilidad general. La mejor manera de prevenir el moquillo es mantener las instalaciones limpias y desinfectadas regularmente, asegurarse de que las aves tengan suficiente espacio para moverse y evitar la sobrepoblación. También es importante evitar el contacto con aves enfermas o portadoras del virus. Si sospechas que uno o varios de tus pollos tienen moquillo, es importante aislarlos inmediatamente para evitar que la enfermedad se propague. El tratamiento incluye la administración de antibióticos y suplementos vitamínicos para mejorar el sistema inmunológico de las aves. Recuerda siempre consultar con un veterinario especializado en aves de corral antes de administrar cualquier medicamento o realizar cualquier cambio en la alimentación o manejo de tus aves. Esperamos que estos consejos te hayan sido útiles para prevenir y tratar el moquillo en tus pollos. No olvides darle like y compartir este video con otros creadores de aves de corral. Gracias por vernos.